que tal amigos en este vídeo les voy a enseñar a tocar el tema cruz de madera al estilo así como yo lo toco en el tono de sol mayor entonces esta canción únicamente va a llevar sol re mayor y su tercera que vendría siendo el tono de do mayor entonces ahorita la voy a poner la voy a tocar un poquito rápido y luego la voy a tratar de explicar lo más lento posible muy bien ahora te lo voy a explicar presta mucha atención 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 muy bien pues eso fue la explicación lo más lento posible traté de hacerlo pues lo más despacito que pude espero que la hayas entendido a esta parte ya que está un poquito enredada si no lo entendiste después simplemente vuelve a repetir el vídeo hasta que lo puedas entender completamente muy bien después viene el primer adorno de la canción y te lo voy a enseñar cómo es más o menos ahora lo voy a tratar de hacer un poquito más lento después viene el adorno siguiente primero lo voy a hacer un poquito rápido y luego te lo explico más lento y y y y y y y muy bien después voy a hacer una especie de adornos que van en el tono de re mayor y simplemente van haciendo estos golpes después viene el adorno que va antes de irnos a tercera y va más o menos así ahora lo voy a tratar de hacer un poquito más lento luego de eso viene el adorno que está cantando cuando ya está en tercera que dice más o menos después viene el siguiente adorno primero lo voy a hacer rápido y luego un poquito más lento y y y y y muy bien después de eso pues empieza otra vez la melodía y los adornos se vuelven a repetir ya para el final se hace de la siguiente manera primero te lo voy a enseñar rápido y luego lento muy bien a continuación la voy a tocar completa para que vayas mirando dónde meter los adornos que te acabo de enseñar y para que tengas una mejor idea con mi mano derecha pues voy a ir haciendo todo lo que te acabo de enseñar y con mi mano izquierda voy a ir acompañando los acordes con mi mano izquierda voy a ir acompañando el tono de sol el tono de re mayor y el tono de do mayor quizá por ahí en mi mano izquierda agarre yo el tono de do este tono lo agarre yo invertido de esta manera y cuando estoy yo tocando en el tono de sol antes de irnos a tercera por ahí vas a mirar que va a haber una especie de preparación voy a pulsar la tecla de fa mayor así que es una especie de preparación antes de irme a tercera esto vendría siendo como sol 7 también podría tocarse de esta manera así que vete poniendo mucha atención y espero que la entiendas como dice una cruz de madera de la más corriente eso es lo que pido cuando yo me muera yo no quiero en ojos ni mesa de adobe no quiero una caja que valga millones lo único que quiero es que canten canciones que sea una gran fiesta la muerte de un pobre yo no quiero llantos yo no quiero penas no quiero tristezas yo no quiero nada lo único que quiero es allá en mi velorio una serenata por la madrugada viva México cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba lo único que pido como despedida que en las cuatro esquinas de mi sepultura como agua bendita que riegue tequila yo no quiero llantos yo no quiero penas no quiero tristezas yo no quiero nada por la madrugada lo único que quiero es allá en mi velorio una serenata por la madrugada muy bien ahora te voy a enseñar algo que casi se me andaba olvidando enseñarte te dije que la canción está en el tono de sol mayor que lleva su segunda re mayor y su tercera do mayor pero también hay una parte por ahí donde mete el acorde de la menor ese tono se me andaba pasando la menor también lleva la menor en unas partecitas nada más y también si te diste cuenta cuando estoy tocando la canción hago esto con el acompañamiento que llevo en mi mano izquierda lo que hago únicamente pues es pulsar do mayor do sostenido mayor para caer a re mayor esto lo estoy haciendo con mi mano izquierda cuando voy acompañando cuando voy cambiando las tonalidades o los tonos entonces eso es lo que se me andaba casi pasando este enseñarte amigo entonces también lleva el acorde de la menor en algunas partecitas así que ahí presta atención mira mi mano izquierda cuando pulse yo ese acorde muy bien amigos pues esto fue el video este fue el tutorial del tema la cruz de madera espero que le hayas entendido esta canción es una de las canciones más complicadas que tengo en mi repertorio pero con mucho ensayo se puede lograr tocarlas bien así que bueno espero que te haya gustado y te haya servido de algo este video nos vemos hasta la próxima y ya está listo